vayan miren, allá va la señora Dina a poner trancas, ya miren, ahorita la voy a seguir yo, ella no sabe que yo la voy siguiendo, vamos, 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 acompáñenme señores, porque está lloviendo, aquí está una rica lluvia, pero de la buena lluvia, de la buena, buena, buena lluvia, miren, ah, queda todo, hasta la prueba que está lloviendo, miren, está lloviendo, miren, no le gustaría vivir a usted aquí en esta zona, miren, qué bonita la lluvia, miren, o alquilar la verdad, la caballita, qué bonito, fueran gastarse aquí en el invierno, ver caer la lluviecita y todo aquello, miren, fuera lindísimo, fuera una belleza, fuera una belleza total, solo voy a ir, y allá andan trabajando aquellos bajo la lluvia, porque, porque venimos desde muy lejos y no sabíamos que iba a llover, de hecho, esta área es de lluvia, todo el tiempo llueve, todo el tiempo disfrutan, todo el tiempo está verdecito, aquí no hay, no hay pero, aquí todo el tiempo bien bonito, ajá, yo he visto a esta gente, miren, allá andan, miren, 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 estaba mojado, bueno, allá van, miren los muchachos, parando el palo de limón, ah, están parando el palo los que trabajan mojados, los que no trabajan vaya, los que trabajan, se notan miren cómo anda usted, miren, oí, maury, algo se me echa de ver que anda mojadito, maury seco maury trabaja en telefonilla, dice vamos, entonces, allá y allá yo hoy telefonista, Diego no, es que les digo a los suscriptores que no les gustaría vivir por esta área, porque miren, miren que bonita ay, sí, bien bonito bien bonita esta área, miren ajá miren la tierrita, qué planita negrita ay, sí, hombre ya pronto tía Morena va a hacer aquí una, un gran corredorón para poner la cocina, la pila tener el área de cocina al estilo campo al estilo rústico ajá con palma lo va a ver bien ajá rústico ajá rústico, pero pero es que la palma no dura, Diego ¿crees que no se mete agua? ya no cortaron más limón como no, ya los tenemos aquí hay más donde cortar, dime 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 es que no alcanzamos y aquí, este horno, los volados puede agarrar más sí aquí tenemos, pero aquel palo tiene demasiado, mamá ay, quién es mire ya no, ya no pudieron cortar más es que aquí están muy altos, no los alcanzamos tengame aquí, no, o sea, ya la agüita que está cayendo llovida me harte, no su no, pero qué bonita, mire, la lluvia mire bien bonita, mamá qué chulada, mire qué chulada, maurita, precioso así va a vivir Dennis y la tía Morena aquí en su casa de campo en Nauringo pueden traer sus amistades, dime sí, correcto aquí pueden traer sus buenas amistades disfrutar un montón correctamente, así es nosotros, nos traigan a nosotros ajá no, nosotros vivimos en el campo, vivimos Diego, vos no querés vivir aquí, va porque no tenemos tantas frutas como ellos es la diferencia ah, bueno, sí ajá ya Diego le está creciendo la pancita de qué gordo que está, Dina ajá yo tengo pancita pero de así como ya de tanta pastilla que me harto de tantas pastillas que tomo, mire va Diego con sus inventos, Dina mira, y los anda llevando las escaleras mire, este de aquí es limón, mire, más grande pérsico pérsico, aquel de allá es limón indio ajá ajá, pero ahí está un racimo de guineo, mire sí, y ahí hay más limones pero no los alcanzamos Diego, ¿no viste el racimo guineo allí? no, ahí anda aquí van a terminar, Dina ya van, ya casi ya van a bien avanzado, bajo la lluvia bajo la lluvia, Dina mire bajo la lluvia lo van a hacer sí, trabajan bajo la lluvia ¿ya fuiste a ver los corredores? ya fui a ver los corredores ¿quiere guay? sí, está todo bien bonito mire, así va a sentir las lluvias aquí en Nahuelingo disfrutando de la jajaja aquí le está cayendo el chorrito de agua, ve aquí le está cayendo el chorrito de agua de la cañería, mire jajaja hasta las pizuñas me voy a lavar yo aquí, ve vaya ay ahí me voy a lavar estoy buscando un ganchito ahí están unos bien grandes todos ajá, un palito, un estilo palito un ganchito vaya, entonces mire aquí cae el poquito de agua no está lloviendo fuerte pero está lloviendo ahí está aquí le siente la madre naturaleza miren, en la casa de Dennis Anco S.B. y tía Morena, gente mire, así de bonito limpicito todo precioso, mire hay así bien chulo, de bonito está aquí, ve toda esta área, ve hay así el palito de de chile está ay, que chuca, mija el palito, mire bien limpiecito todo, ve el palito de chile está allá ah, está el palito de chile ve cargadito está el hijo de lule ve ahí está no quiere llevar chile Diego ah, pues allá está mira, ahí está va ve ahí está ah, vaya pues que le corte porque al no cortarle a los al no cortarle a los a los plantas a los a los frutos que da este es uno de marañón vas a ver en qué estará fíjense que se seca no le gusta a ellos le gusta que si dan que trabajen ajá que le saque el fruto uno así es que sí tiene palitos de guayaba la tía Morena aquí también y Dennis mire que lleno de guayaba está es que como cuando estaba montudo uno no miraba bien usted mire 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 la guayabita los palitos chiquitos quiero ver a dónde mire más aquí mire ve que fundido está ahí ve mire ay como está lleno de guayaba ve ya vio está pero súper lleno gente de guayabita ajá ahorita lo voy a llevar lo puedo llevar ahorita a el área de a el área de cómo se llama de 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 lo que faltaba el trabajo estos muchachos ahorita los llevo oiga ya allá no se escucha mucho por la bulla de la 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 guira ajá pero les voy a enseñar cómo está el palito de limón ya cómo lo está dejando ella cómo lo está dejando así para que la carga no 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 le bote las ramas ajá la carga de de cómo se llama la carga de 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 la carga de de limones ajá ahí está mira ahorita se lo voy a enseñar cómo está ahorita voy vaya tía esta es la y denis esta es la esta es la otra parte que no se había chapodado de allí todo por completo mire mire ya le pusieron las trancas al ahí va el muchacho ve ahí va mira aquí todo aquello se acuerda que todo quedó chapodadito todo ahorita les voy a enseñar cómo va aquí cómo va aquí cómo quedó los el palo del el palo de limón con las trancas mira maury cómo quedó como que es una casita ajá qué te parece ajá lleno maury mire no se le puede quitar tanto fruto mire los hombres ahí andan haciendo el trabajo bajo la lluvia sí correctamente una sillita ahí una sillita ahí para feliz usted una chiquita aquí mire mire la madera de mamita ajá así es todo esto ya mire así es mire ya todo el palito protegido ya es que aquel día que venimos el primer día lo íbamos a hacer pero como se acabó la gasolina entonces al regreso de la otra vez hoy otros hubieran sido dicen no vámonos no se puede trabajar y la salida a ver cómo va a estar pero gracias a dios lo vamos a terminar hasta el final yo quería hacerle un recorrido más a la propiedad porque tal vez encontramos una fruta por ahí está buena por dónde lo estiramos espérese espérese que no puedo por los limones vale así va así va todo el porte así lo llevan estos muchachos ahí va no están verdes y ahora este pedacito falta billazú miren miren cómo quedó el limón ay está el limoncito está fuerte eso lo está botando viejo casi 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 no te vas a quebrar la pata viejo para que quitarse los diarios para que no le hagan estor vaya ahí estaba listo lo botaste vaya entonces tía morena así así quedó la otra área ya usted pudo ver que ya toda la parcela la tiene limpiecita bajo la lluvia bajo el agua bajo la tormenta nos venimos a trabajar porque vive como está el puente diego por eso lo hago allá anda el maury mira en medio a ver qué andará haciendo no está grueso yo lo miro grueso todavía está potente qué anda haciendo don maury no de la otra vez ya van a estar sazones están tiernos yo veo que hay de todo tipo de fruta pero pero sin esas máquinas maury no se pudiera chapodar maury el que un racino un racino guineo bueno ¿a dónde? a Diego ¿a dónde? Diego no le quiere barguineo a el papá por eso ahí va él él ya lo vi es que vos maduras das malas distinciones uy aquí hay que brinca ¿está bueno ese Diego? es que está riquiando sí es que tienen que tener ¿quién lo ha tenido la mata? bye ajá sí ajá gran coquera que va a haber aquí con ganas sí te pasaste vamos a cortarle los chiles al palito es de más maurini que digamos que queremos arrancar todos los limones es imposible no se puede hasta allá uno carísimos carísimos es cierto es cierto papita están carísimos allá cabalitos sí limones mangos de todo de todo de todo de todo sí de todo las hortalizas ¿qué clase de hortalizas se pueden sembrar aquí Diego vos que sabes todo plantas mauri cilantro pepinera huertos llamése mauri ajá qué duele a la oroca por aquí ¿sentiste el olor? aquí a la oroca ajá eso ya le está floreciendo ya sí no la cortas tengo que ir a cortarla si y Diego nada aquí están mira Diego arranquémoslo los animales malito tenga mauri aquí tengalo ay qué rico para hacer guacamole ahí tenemos no y para hacer con con para hacer con con huevo tomatada sí hágame a mí porque yo ahorita estoy padeciendo de que no me da hambre esto no me da con mi esto pica no me da hambre aquí la tía morena viéndonos cortar yo estoy anda bien bien mojadita papita mira 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 ay Diego te vamos a comprar otro zapato Diego primero Dios porque por culpa de nosotros los ha arruinado sí lo trajimos y más no había que iba a llover y se iba a encharcar iba a pasar de todo ya venía decidido todo ya venía decidido Diego ya venía decidido que el lluvia como estamos en el invierno Diego aquí podías jugar pelota con tus hijos mira ese Maury tan chiquito y le ofrece hijo de duro que él cuando tenía 14 años no pensabas en hijo Maury y vos a él solo el hijo estoy jugando va vamos vámonos oiga da órdenes vámonos caminemos vámonos este es otro palo guayaba pero Diego ah no no me creí ¿cuál? ay de aquí ves mira mira no me ha probado mira si yo mira ve me está reventada todavía le falta y ya está ya el tope está alto pero está a este lado está a este lado sí vaya entonces nos vamos a ir mirando más ratito ya venimos para terminar mira Diego mira guachalo y ahí está uno bueno ya trae el corbecito pero hay que traerlo para acá porque puede caer en la champita además que vuelen los los ya vamos a hacer ya vamos a hacer todo eso primero más ratito esperemos si el de la mata de huerta así porque cada vez que se arranca el voladito hay que ajá